de Guadalupe Cuenca en la ausencia de Mariano Moreno, que decíamos un día como hoy de 1810 renunció a ser secretario de la Primera Junta, en evidente derrota por parte del sabedrismo y luego, salud, fue enviado a Inglaterra en CIR. Ese fue el camino que lo llevó a la muerte y la despedida definitiva. Ahora, mientras no se sabía esto, su mujer le escribía cartas, pero dejemos que cuenten los autores de esta pasión. Mariano Moreno, derrotado en la disputa interna de la Junta de Mayo por los sabedristas, parte hacia Inglaterra, convencido por sus partidarios que temen por su vida. Su amada esposa, Guadalupe Cuenca, queda en Buenos Aires y con el corazón destrozado, le escribe cartas diarias. Querido Mariano, no me respondes, yo tanto te extraño, son cartas de amor, Quisiera tenerte aquí junto a mí, yo sueño en naufragios y no sé por qué, tormentas marinas, misiones de oso. Querido Mariano, bailemos un vals, que monte las olas, un beso de amor, con labios salados, los míos de llanto, los tuyos de mar. En la del 14 de marzo de 1811, le dice, Mi querido y estimado dueño de mi corazón, me alegro que lo pases bien y que al recibo de esta, esté ya en tu gran casa, con comodidad, y que Dios te dé acierto en tus empresas. Mi querido Moreno, si no te perjudicas, procura venirte lo más pronto que puedas, o si no hacerme llevar, porque sin vos no puedo vivir. La casa me parece sin gente, no tengo gusto para nada, de considerar que estés enfermo o triste, sin tener tu mujer y tu hijo que te consuelen y participen de tus disgustos. O quizás ya habrás encontrado alguna inglesa que ocupe mi lugar. No hagas eso, Moreno. Cuando te tiente alguna inglesa, acuérdate que tienes una mujer fiel, a quien ofendes después de Dios. Esta, como otras cartas, se acumularon sin abrir en algún correo londinense. Es que el cadáver de Moreno, quizás impregnado de veneno, había sido arrojado al mar diez días antes. Querido Mariano, no me respondes. Yo tanto te extraño, son cartas de amor. Quisiera tenerte aquí junto a mí. Yo sueño naufragios, y no sé por qué. Tormentas marinas, visiones de horror. Querido Mariano, bailemos un vals Que monte las olas, un beso de amor Con labios salados, los míos de llanto, los tuyos de mar Desvelos de agua, sirena en la noche, mi amor, te escribí Si vas a engañarme, que sea la luna, la luna de abril No hay mujer que te ame Como te amo yo Bailemos Mariano El vals de la ausencia Silencio y temblor No hay mujer que te ame Como te amo yo Bailemos Mariano El vals de la ausencia Silencio y temblor Bien, la pasión de Guadalupe Cuenca Esperando a su amado que ya estaba muerto Hacía un mes Cuando le escribía en particular esa carta Bien, nos vamos a la primera pausa Gastón Vamos a decir que seamos tutti contenti Y que tengan todos muy buenos días Sean bienvenidos a una nueva edición de Concepción Siglo XXI Estás escuchando Concepción Siglo XXI Donde late la ciudad Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video